buenas qué tal chicos cómo estáis bienvenidos vídeo más para el canal otro vídeo de backdeser y esta vez lo que nos han informado os lo voy a relatar respecto a lo que se viene en este 2019 han sacado información y bueno bastante bastante jugosa e interesante he hablado bueno voy a leer un poco y luego os plasmar un poco detalladamente lo que lo que va a venir el productor líder del desarrollo de black desert one sun king bueno el amigo king y dice lo siguiente nuestro objetivo es hacer el black desert el mejor mmorpg de acción del mundo con tu ayuda ha estado funcionando en pc desde hace tiempo así exactamente 2014 no recuerdo mal pero su versión xbox no era una bueno pues una meta sencilla no ha sido una tarea enorme traer casi todo en la versión de xbox pero hemos logrado hacerlo no queríamos sacrificar nada para esta versión y nunca perder de vista nuestros objetivos quieres jugar al mejor rpg de acción explorar enormes mundos abiertos por las relaciones sólidas con amigos y compañeros de clan entre entrar en guerras y encontrarse en situaciones impredecibles queremos crear estas nuevas y emocionantes experiencias con ustedes hemos visto grupos que se unen y luchan contra monstruos cientos de jugadores se enredan en guerras y decenas de miles comparten una experiencia en el mundo viviente de black desert a través de la recolección la construcción el comercio y más los jugadores de black desert ha moldeado su propio mundo hicimos dos pruebas beta así es y si participas en ellas es de esperar que hayamos tomado en serio los comentarios y has trabajado y han trabajado duro para aplicarlos para ayudar a hacer pues esta versión más perfecta y ahora estamos listos para el lanzamiento las ahí es la cena pocos días que se ha lanzado no estamos decididos a mejorar continuamente nuestro juego y nuestro servicio bien bueno pone que van a escuchar los comentarios y van a andar pues bueno nuestros están el tema a través del disco forum twitter y facebook y chat pues siempre que podáis transmitir vuestros comentarios dudas para que ayuden o bueno o problemas que que tengáis no seguramente has jugado sabrías lo que importante que es hacer que el juego crece continuamente etcétera 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 actualmente planeamos expandir eso es lo que vamos a detallar hoy detallar ahora actualmente planeamos expandir rápidamente hacer crecer continuamente el mundo black desert podemos ser nuevos en el mundo xbox pero somos expertos en crear experiencias memorables de mmrpg y bueno promete que que va a ver cositas nuevas y aquí os dejo un pantallazo con lo que expone y ahí tenéis bien cuatro clases nuevas ahora mismo tenemos seis vendrían cuatro se ponen con 10 empieza y 13 con 10 la lan la aliza oscura el striker y el musa el striker que es el bueno karateka por si el musa sobre el samuré con la espada alicia oscura y la lan que la lan todavía no ha salido en está en previo no sé si saldrá en plan general y decimos en pc y xbox se viene como veis los bosses mundiales ahora que ve los horarios y coincide no coincide y a ver cuándo y todo en el 2019 como veis regiones nuevas ahí la veis no regiones nuevas media valencia y cama silvia importante porque en esas zonas hay importante material sobre todo el tema de las armaduras nuevas armas y cosas nuevas que nos va a interesar no con lo que tenemos ahora de momento está limitado yo bueno pues estoy con mi berserker ahí a nivel 51 50 es que es lo de menos porque bueno hay que seguir farmeando grindeando y sobre todo recopilando material subiendo experiencia cositas black stones haciendo misiones hasta el 56 y esas reacciones van a venir muy bien porque hay regiones muy chulas y que hay armaduras como la rodilla y bueno ya se hablará en su momento en las zonas o código regiones media valencia y cama silvia que que a lo largo de estos meses vendrá la guerra de nodos soy destinado al pvp que bueno estoy con el pv todavía descubriendo un mundo y haciendo 20.000 cosas o sea la guerra de nodos que bueno en youtube veis 20.000 vídeos referentes a referentes a la grada de nodos que no pvp todo no el agua kining viene el agua kining y a cierto nivel que te dan esas armas esas habilidades nuevas hablan habilidades pues bueno las habilidades absolutas las skin absolutas ya que hablan awakening desbloquean todas las habilidades y vas cogiendo puntos de combate y vas desbloqueando esas habilidades y el nivel del personaje sin capar que bueno eso es lo de menos ya siempre lo digo que ahora mismo el tema del nivel del personaje en pc bueno hay gente con 60 61 es lo de menos al final es descubrir equiparte descubrir cosas hacer cositas en el en el juego que quieres pvp que quieres pvp pues descubriendo zonas haciendo misiones mejorando el equipo grindeando para sacar cositas y meterlo en el mercado pero todo bueno ahora mismo está todo recién salido y estamos tirando con lo que hay que es bastante bastante y todo esto como siempre digo totalmente gratis o sea tres zonas nuevas cenas zonas que bueno empecé yo lo he estado vistando vistando un poquitito el ojo la verdad que uno siempre echa el ojo y hay verdaderas joyas de mapa y de tres zonas y que hay ahí pues importantes zonas de grindeo y que te pueden caer cositas muy guapas no y que ahora mismo todo el mundo pregunta bueno y que ya estoy al nivel 50 y que hago y tal pues seguir haciendo las misiones seguir sacando plan stone seguiendo el equipo lo metí estoy tirando con el equipo que que me ha caído que me ha caído estás un poco medio limitadito pero bueno no no el equipo que quiero que es de grunde y grunde y grunde y cuál es el otro si lo dije el otro día mitad y mitad 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 más o menos pues quiero ese y el hércules mitad y mitad para hacer el grindeo que va mucho mejor aumenta el peso y demás y bueno y coger armitas y recopilar misiones en esas zonas y ver las ciudades nuevas la verdad que se presenta pues estos pues cuando quedan pues nueve meses ocho nueve meses interesantes igual que vendrán eventos pues vienen estas nuevas clases que al final habrá que utilizarlas y probarlas y seguramente no gameplays de lo que va viniendo poquito a poco a ver si espero no han dicho nada la traducción pero espero que en este año venga ya la traducción a el español espero no han puesto nada pero no vamos a ver de sobra en la comunidad latina lo potente siempre lo he dicho que es y ahora mismo hay gente que me ha pedido oye vamos a hacer un clan y no bueno pues os invito a que en los comentarios me digáis oye vamos a hacer bueno una un grupo un clan o como que la queráis llamar que creo que el principio eso de hasta 15 y luego 6 superior ya tienes que meterlo más no una guilto como lo queréis llamar que os invito a que bueno pues sugeráis nombres y ahí podemos hacer una a ver los nombres que me sugirís oye pues hacemos una con este nombre con lo otro y tal aunque ya te digo que en versión española sería sería maravilloso poder hacerla y los servidores van aumentando aumentando así que bueno cada pocas horas pues bueno mejor está bloqueado está cerrado yo creo que están haciendo esas pruebas ese mantenimiento y eso es interesante quiero recordaros que el juego ha salido el día 4 vale hace nada hace nada hace días hace nada con lo cual todo está todavía en marcha pero bueno a pesar de salir hace días ya nos meten estas 5 o 6 novedades con nuevos personajes nuevas zonas y eso es estupendo estupendo porque esas zonas para para estar grindeando está un vistazo he echado un vistazo y es bueno ahí salen unas joyas de armas y armaduras y equipamiento joyería aunque se puede ahora seguir empezando por las zonas y estoy recopilando black stone estoy con el berserker pero bueno seguiré metiéndole a otros personajes pero esto es guapo esto está muy guapo el musa está muy guapo y luego a quien le guste el tema de arma de gente pues en plan street fighter en plan combate cuerpo a cuerpo con los puños con las patadas pues el que te viene de esos 4 el striker el luchador es una pasada también la lan pues no lo he visto mucho sé que se ha ido algún gameplay por ahí y la diría de oscuro con una espada grande y demás bueno al final es esa habilidad un poco habituarte al personaje y conocer un poco sus habilidades sus sus movimientos y demás y siempre destinado a la consola que mejor en pc pues está este juego este personaje está mucho estado está se pueden va mejor y demás sobre todo el pv o pvp y luego mejor en consola pues van uno o va otro la verdad que probar todos y que vengan en regiones como media valencia y camasilvia eso es una barbaridad de zonas y zonas muy chulas os espero en el siguiente vídeo con más gameplays yo jugando y demás cualquier cosa aquí estamos si no sabéis suscrito os invito a que suscribáis y apoyéis al canal como mi canal de youtube abajo la tenéis en la descripción y os mando un saludo fuerte os espero en el siguiente vídeo con más juegos más black de ser un saludo adiós